Bayer lanzó recientemente un nuevo herbicida llamado Laudis, un post emergente para el control selectivo y efectivo de las principales malezas en maíz. Vemos el informe. Nosotros estamos muy contentos de poder dar hoy al cliente una nueva herramienta, digamos, nos estaba faltando un producto en ese segmento y hoy, bueno, Laudis viene a completar lo que sería nuestra oferta integrada de productos para lo que es el cultivo de maíz. Laudis es un herbicida para la aplicación post emergente del maíz, para el control post emergente de malezas y malezas tanto hoja ancha como gramíneas anuales. A ver, nosotros si bien en la paleta de porfolio tenemos un herbicida post emergente como lo es Equip, obviamente con el crecimiento en superficie de Amarantus, una maleza, creo que es una de las más importantes que tenemos en el país. Bueno, nada, hacía falta una innovación, hacía falta tener un producto novedoso, así que, bueno, nada, optamos por este producto. Obviamente, atrás del lanzamiento hay, te puedo decir, casi ocho años de desarrollo, o sea, no es que de un día para el otro traes un producto a Argentina y lo tenés. Te lleva mucho tiempo, mucho dinero invertir para tener una nueva herramienta. Y hoy Laudis, si bien en Argentina es un producto que se está lanzando, en países de la región, por ejemplo Brasil, es Soberan, se llama Soberan, el mismo producto, y es el número uno del segmento, así que, nada. Hay un respaldo. En México, obviamente, sí, por lo general, es más, Tembotrion es una molécula de Bayer a nivel global que es muy importante, así que, nada, para nosotros, de nuevo, es una felicidad poder tenerlo en la Argentina y, obviamente, esperamos estar a la altura del producto, ¿no? Llevarlo a donde merece. Primero es que es de amplio espectro de control, controla todo lo que es gramíneas, hoja ancha, bueno, malezas, hoja ancha y gramíneas. Recordad que es anual, gramíneas y hoja ancha anuales, no va a controlar lo que es peremne. En mayor escala están siendo estas malezas anuales, obviamente, Amarantus, Ramanegra, Equinocloa, Eleusine, Digitaria, Cloris, Avivirgata, o sea, son malezas que hoy, en lotes de producción, realmente están siendo un problema. Laudis, digamos, como eslogan es poder y protección, es una tecnología dos en uno. Este poder está dado por el poderoso, digamos, herbicida, como dije antes, que es Tembotrione, que tiene un herbicida de amplio espectro, dosis de 250 a 300 centímetros cúbicos de Laudis. Y siempre, siempre con el agregado de Atracina, el Marbet te dice mil gramos de activo, el que usa Atracina sólida es un kilo cien. El momento, el momento va desde B3 a B6. ¿Y por qué encasillado en ese momento? ¿Por qué no antes y por qué no después? Para antes tenemos, como hablamos de soluciones integradas, tenemos un producto que se llama Adengo, que Adengo es nuestro preemergente estrella y que tiene una flexibilidad de uso que va desde la preemergencia hasta B2, entonces, y además es un producto residual. Entonces, podemos hacer un manejo y ahí sí poder posicionar Adengo como preemergente de la maleza y poder estar cubriendo todo el ciclo de cultivo. Si bien el lanzamiento oficial es ahora, tuvimos los primeros volúmenes casi finalizando el año, así que ya hay usuarios, los productores que ya lo han usado, y además tenemos una red de contactos que para nosotros son asesores referentes, nosotros ya son asesores master, que aquellos que pudieron estar en el lanzamiento oficial del Audis o aquel que quiera ingresar para ver el lanzamiento lo puede hacer a través de la página www.lanzamientolaudis2020.com.ar y ahí tiene un panel de seis asesores que lo aprobaron y dieron su testimonial, además de que estoy yo, obviamente van a ver mi cara de nuevo, dando la presentación técnica del producto. Esperemos que aquel que tenga esa problemática de escape, bueno, pueda probarlo el producto y obviamente va a tener buenos resultados.